¿Pero qué habré hecho mal? ¿Me habrá faltado algún paso? ¿Pero qué podrá hacer? Ay, no sé, piensa, 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 piensa... Si este video llega a 3 likes, haré un si te ríes pierdes. Sabes que tus kicks no suenen en la mezcla, cansado de probar miles y miles de efectos. Y ninguno tiene lo que tú quieres. ¿Suscríbete? ¿Qué? Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video para el canal de... Hoy día de hoy les traigo un nuevo video y este se trata acerca de cómo potenciarte. Ya que cuando yo empecé me costó bastante hallar la manera de cómo darle potencia a mi kick. Todos mis kicks no resaltaban en la mezcla. Entonces, bueno, encontré ese, 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 ese... Ese secretillo que hace que tu kick no retumbe así como que... Sino que retumbe como que... Y esa es la exquisitez de este tutorial. ¡Ey! ¡Pap! ¡Pap! Quédate hasta el final del video, o si no Peppa, lleva a tu casa. Y no siga. Paso 1 Suscríbete Paso 2 Dale like Paso 3 Creamos un drum secuencia. Elegimos un drum secuencia. Elegimos el D.P.O. de base kit. Cambiamos el kick. Paso 4 Cambiamos el color del canal de un verde nube a un rosado brú. ¿Qué prefieres? Comenta ya. Creamos un ritmo. ¡Oh! ¡Oh my god! Paso 6 Sacamos un compresor. ¡Bruh! ¡Bate fregados! ¡Bruh! Paso 7 Le bajamos el 3 Y le subimos el ratio A 7.1 10 11 11 11 ¿Te espera qué? ¿Explica cómo pasó esto? ¿O sabes qué? Mejor te dejo otro video por acá, xd. Paso 8. Igualizamos. Paso 9. Clonamos el canal. Yo lo cloné porque se escuchaba demasiado fuerte. Y eliminamos lo que no vamos a hacer esto. ¡Lo logré! ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logré. Escuchamos la canción. ¿Pero qué habré hecho mal? ¿Me habrá faltado algún paso? ¿Pero qué podrá hacer? Ay, no sé. Piensa. 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!